Una campaña que sí escucha a la gente. Los potosinos no queremos una ciudad en ruinas. Anhelamos el regreso de una autoridad eficiente que trabaje y escuche a la gente. He andado por las calles de nuestra ciudad y he encontrado desánimo y frustración porque hoy nuestra capital no es lo que nos ofrecieron. Pero al mismo tiempo, muy por encima de esa desesperanza, hay un derroche de optimismo porque muy pronto recuperaremos la ciudad de manos de quienes la han mal gobernado. Es una obligación dejar que hable la ciudad en voz de su gente. Por eso, en estos 15 días de campaña ha sido la palabra de los ciudadanos la que ha contado. La palabra que refleja indignación, la palabra doliente que emerge del compromiso incumplido de quienes ofrecieron todo y no cumplieron nada. La gente está hablando ya no sólo como un derecho, sino como una obligación cívica porque lo que se busca es soluciones. Escucho mucho y hablo poco. Así es mi campaña. No sólo de contacto directo con los ciudadanos, sino también de sentidos abiertos a sus planteamientos y quejas. Me han contado de sus problemas, la inseguridad, las deficiencias en los servicios públicos, la falta de oportunidades para crecer en el pequeño negocio o en la empresa. Me han dicho en cierto tono de incredulidad que ya no más discursos, no más demagogia ni más propuestas de cartón. El gastado discurso de quien sólo va y pide el voto no es lo mío ni de mi campaña. La ciudadanía está harta de la simulación y el engaño. Por eso, luego de escuchar a la gente, respondo con propuestas. Es cierto, la ciudad se ha tornado insegura para todos. No se encuentra a punto de reposo frente al miedo. En nuestra casa hay temor y eso no es justo. El reclamo es claro y la gente lo dice fuerte. He propuesto profesionalizar a la policía municipal, dotarle de mejor equipo, de fortalecer su infraestructura, de dignificar la labor policíaca y de tener tolerancia cero frente a los excesos que ahora son tan comunes que pareciera estar todo perdido. Pero lo más importante, darle voz a los ciudadanos para que participen en corresponsabilidad con las autoridades, no sólo para denunciar, sino también para prevenir. Con independencia de que en breve presentaremos nuestro proyecto de gobierno, en estos 15 días hemos avanzado en la exposición de puntos centrales de la acción del nuevo gobierno municipal. No sólo no queremos la actual imagen lastimosa de una ciudad en ruinas, queremos una ciudad que se desarrolle sanamente y sin equívocos interesados. San Luis Potosí es una gran ciudad que no puede tener un horizonte negro por la falta de visión a futuro. La ciudad no puede ser punto en el que converge el olvido y la miseria, una ciudad con creciente presencia de cinturones de miseria, una ciudad con una pobreza urbana que resulta ofensiva. Vamos por una ciudad con oportunidades iguales para todos, porque el nuevo gobierno será de todos y para todos. Apenas llevamos 15 días y la gente ha dejado el silencio a un lado y ha escuchado decir a los capitalinos que la ciudad es de todos, que es su casa y su familia, que les asiste el derecho a que se les tome en cuenta. Todavía faltan muchos días de campaña, pero cada día vamos con la idea de que cada día nos trae algo nuevo, que cada día y cada ciudadano que habla nos dice algo. Los escucho hoy y los escucharé mañana. Así se hará. El presidente municipal y sus colaboradores escucharán y hablarán menos, pues ha llegado la hora de que hablen los resultados.